Buenas noches, buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, estamos experimentando acá con el equipo de... con argumentos y explicaciones. Una iniciativa para exponer nuestras impresiones, para reflexionar, para intercambiar, para debatir. Sobre la realidad de nuestra patria, de nuestra patria chica, nuestra patria niña, al decir de Marchal. Y de esa patria grande que queremos construir tantos a lo largo de toda América Latina. Me aconsejan los compañeros que arranquemos con algunas preguntas, me dieron una lista. ¿Por qué no me corto el pelo? Es una buena pregunta. Hice una promesa. Hasta que Macri no pierda definitivamente, no me corto el pelo. Así que espero que en octubre pueda ir con mis queridas compañeras de la peluquería de Constitución. Y hacerme un corte porque ya me está molestando. ¿De qué vivís? Es... buena pregunta. Bueno, en otro lugar no lo contestaría porque esta situación del periodismo patrullero, periodismo con gorra policial, de interrogatorios inquisidores, me molesta un poco. Sobre todo porque yo nunca tuve ningún cargo público. Pero puedo contestar esa pregunta con tranquilidad porque desde que tengo 18 años de trabajo, tuve un montón de trabajos en relación de dependencia, que en muchos casos mis empleadores me hicieron los aportes. Soy abogado, tengo un estudio, soy docente de la Universidad de Buenos Aires hace más de 10 años y percibo un salario por mi tarea. Y además tengo un par de contratos con la editorial Planeta por libros que he escrito, que estoy escribiendo y con eso me alcanza para vivir a usted y sencillamente como es un poco el ideal de vida que nosotros pensamos que es lo mejor para ser felices, ¿no? Que es tener lo suficiente para poder disfrutar de la vida, de la familia, de poder comer, de poder tener una casa, pero no demasiado para alejarnos de la realidad de la mayoría de nuestro pueblo. Bueno, ¿quién crees que gana en octubre? Estoy absolutamente convencido de que pierde Macri y de que gana Alberto. Tengo muchas preguntas sobre la reforma agraria, las voy a ir contestando a lo largo de la transmisión. Una pregunta sobre el rol de la Argentina en la política regional latinoamericana, para mí es fundamental, es un punto importantísimo, que el macrismo es una de las razones principales por las que hay que enfrentar al macrismo, porque el macrismo, o Macri, es la última esperanza blanca de Donald Trump. Era un poco la cabeza de playa para la estrategia geopolítica del Departamento de Estado norteamericano, fundamentalmente, asociado a la administración Trump, que es una estrategia de patio trasero, ¿no? Bolsonaro, Lenín Moreno, Macri, una especie de triángulo de las Bermudas para someter a América Latina al control de los grupos financieros. Y como estamos viendo en estas horas, las recetas del FMI y los consejos de Donald Trump son el sufrimiento, el padecimiento para nuestro pueblo. Pero bueno, hoy nos toca hablar de esta idea que no es nuestra, que es una idea que tiene muchos años, que es una tarea inconclusa de nuestro país, que es la reforma agraria. Que algunos tildan, llamativamente algunos señores bastante oxidados, tildan de una idea pasada de moda, que ya tiene, que atrasa. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que sin una reforma agraria y de distribución de la población en el territorio, la Argentina es inviable. Es ridículo que tengamos un país agrario sin población agraria, un país campesino sin campesinos, un país que, supuestamente, ¿no?, vive del campo, pero en el campo no vive nadie. Y que tengamos a nuestro pueblo hacinado en las ciudades y en los cordones periurbanos, cuando tenemos un maravilloso territorio para poder compartir, donde podrían vivir con tierra, techo y trabajo, millones de argentinos y mucha gente que quiera poblar esta tierra. El primer dato fundamental es que en América Latina la concentración de la tierra es escandalosa. El 1%, el 1% de los productores tiene el 99% de la tierra. En la Argentina, la distribución no es exactamente esa, pero algunos datos, son datos oficiales, ¿no? Solo el 2% de los productores concentran el 50% de la tierra productiva en la Argentina. Los pequeños productores solamente tienen el 17% de la tierra, estamos hablando de los chacareros. Es decir, seguimos teniendo una estructura agraria absolutamente regresiva y concentrada. No es verdad que la oligarquía argentina ya no existe más. Sí es verdad que cambió la forma de producción, que la producción está fundamentalmente basada en un modelo de red, ¿no? El modelo de los pules de siembra, el 70% de la tierra que se produce se arrienda. Esto quiere decir que sus propietarios no viven en ella y que viven de rentas, que viven de arriba. que tienen una especie de beca de por vida que es resultado del pecado original de nuestro Estado-Nación, que fue la llamada conquista del desierto y que fue el despojo de las tierras de las poblaciones indígenas, que no fue para repartirlas bien, que fue para que algunos vivos generales, algunos financieros de la campaña del desierto como los miembros de la sociedad rural se quedaran con ellas. Hoy hay otros jugadores, está claro. El capital financiero cumple un rol fundamental, las celialeras cumplen un rol fundamental, pero sigue habiendo una estructura de grandes propietarios, de grandes propietarios, que acaparan una riqueza que debe ser distribuida. No puede haber un proyecto de país en la Argentina si seguimos teniendo solamente un 3% de población rural. Tenemos propuestas concretas y tenemos propuestas concretas que vamos a decir más adelante, pero primero hay que dar algunos datos duros, ¿no? Hoy tenemos 20.000 hectáreas de esto que se llama el desierto verde, que es la soja del monocultivo y que verdaderamente genera un daño muy grande en el ambiente porque destruye la biodiversidad. Hoy tenemos un conjunto de exportadores, de grandes exportadores que el señor Macri les quitó la obligación de liquidar las divisas en la Argentina, de liquidar las exportaciones en nuestro país y esa es una de las causas fundamentales de la devaluación y de la falta de dólares que tenemos hoy. Mucho más de lo que la Argentina se endeudó estamos perdiendo porque que los señores exportadores son poquitos, muy poquitos, dejan los dólares afuera del país cuando históricamente tuvieron la obligación de liquidarlos en la Argentina hasta que, bueno, triunfó Mauricio Macri en las elecciones entre otras cosas por el constante trabajo que hizo este pequeño núcleo de poder para desestabilizar la democracia en la Argentina. esto está muy vinculado a nuestra lucha por justicia social. Es absolutamente evidente que este 1%, este 1% de grandes productores y estas grandes cerealeras son los que se están llevando la gran parte de la torta de la Argentina sin hacer absolutamente nada y son los que le están robando el pan a nuestro pueblo junto a los grandes bancos y la complicidad de los políticos que hoy gobiernan la Argentina. En los últimos 20 años hemos perdido cualquier cantidad de pequeños productores cualquier cantidad de chacareros ha sido absolutamente desastroso para los pequeños y medianos productores de la Argentina este avance de la frontera del agronegocio. Este problema es un problema de fondo es un problema estructural y en esto tengo que ser absolutamente sincero yo no creo que este problema se vaya a resolver durante los próximos años de gobierno claramente es un eje en el que no hay un consenso dentro del frente de todos pero si hay un fuerte consenso dentro de los movimientos sociales y populares hay que avanzar con una reforma agraria para la transición para los años que siguen tenemos algunas propuestas muy concretas de lo que hay que hacer y que son propuestas del más estricto sentido común porque podría haber algún debate sobre si es justo si corresponde realizar una reforma agraria integral que implica necesariamente la redistribución de la tierra que implica que no puede haber en la Argentina terratenientes nadie puede tener más de 5.000 hectáreas esas extensiones de tierra no pueden ser son injustas no pueden ser posibles en nuestro país nosotros estamos planteando hoy medidas mucho más sencillas 5 medidas muchos de ustedes saben que la verdura que consumimos todos los días está en la verdulería se produce en los cinturones hortícolas de la plata la cebolla en el sur con herencia el sur cebollero y los hombres y mujeres que trabajan de sol a sol para producirla no son dueños de sus tierras son arrendatarios pagan un alquiler y son alquileres leoninos y que no están regulados nosotros queremos que la tierra sea de quien la trabaja pero a través de un mecanismo que es absolutamente legal y que no rompe ninguno de los pactos democráticos y constitucionales que tenemos hoy que es la expropiación la expropiación de 50.000 parcelas para poder entregárselas en propiedad a los pequeños productores que sean dueños de su tierra y pagarle a los propietarios a los que sean propietarios legales de esa tierra pagarles el precio de mercado de la tierra en un proceso de pago de 20 años que básicamente es lo que están pagando como alquiler sin poder nunca no solamente acceder a una parcela propia sino ni siquiera poder construir una casa porque los arrendadores no les permiten a nuestros compañeros horticultores a nuestros compañeros cebolleros a los pequeños productores a los tinteros construir sus casas en sus parcelas por lo cual viven en taperas en condiciones muy muy malas una segunda propuesta muy sencilla de hacer también son 100 polos agroecológicos ya hay ejemplos de esto y hay proyectos que han salido muy bien y estos 100 polos agroecológicos son extensiones de tierra medianas van a ser 40 50 hectáreas que permitan producir con bioinsumos que son insumos que no son parte del paquete tecnológico de esos monstruos como Monsanto que contaminan el ambiente y destruyen la calidad de vida de las poblaciones rurales y en última instancia de las poblaciones urbanas también con estos bioinsumos poder producir sin agrotóxicos integrando a los neorurales que son también la privada de los barrios que empieza de alguna manera a tomar contacto con la naturaleza a partir del trabajo en los talleres de agroecología y a los pequeños productores que vayan en una transición porque no es fácil en una transición dejando estos agrotóxicos y adoptando estos bioinsumos que tienen una ventaja y por eso hay que apostar a la producción de bioinsumos la ventaja fundamental es que no están en dólares porque son productos locales porque no hay que pagarle el glifosato a Monsanto que además de destruir el ambiente cotiza en dólares una cuarta propuesta es entregar de una vez y para siempre los títulos de propiedad comunitaria a las 1500 comunidades originarias que están relevadas en la Argentina y relevar las que faltan durante el gobierno de Cristina Kirchner sucedió algo importante que fue la ley de relevamiento indígena que permitió tener por primera vez un mapa concreto real de dónde están las comunidades y cuáles son sus territorios ancestrales falta mucho por hacer en ese sentido pero se avanzó lo que tenemos que lograr es que esos relevamientos se transformen en propiedad comunitaria de la tierra para nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios y la quinta medida es algo que no es que se toma vamos a decir en Venezuela o en Corea del Norte Londres Sidney tienen leyes de protección de los cinturones verdes los cinturones artícolas es decir no son medidas comunistas no son medidas de estas que desprecian que vienen de Sierra Maestra son medidas que se adoptan en todos los países del primer mundo que los cipayos que tenemos acá en la Argentina dicen admirar pero que cuando tienen algunas medidas que son protectores del ambiente no las cumplen esto implica que en los cinturones de las ciudades se puedan desarrollar cinturones artícolas verdes para que no haya una expansión de estos proyectos inmobiliarios para ricos que son cantres y barrios cerrados que van generando una traza urbana invivible poder tener la protección de los cinturones verdes en todas las grandes ciudades de la Argentina nos va a ser bien a todos le va a ser bien a la gente en las ciudades le va a ser bien a los que trabajen en los cinturones artícolas y va a permitir una distribución más armónica de la población en el territorio nacional desde luego creemos que también en el gobierno que viene además de estas cinco medidas se pueden reactivar los pequeños pueblos que están perdiendo su población a través de la cultura comunitaria y que se puede desarrollar un proyecto de vuelta al campo para por lo menos 200.000 personas que puedan volver a sus provincias de origen desde luego de manera voluntaria con la posibilidad de acceder a un pedazo de tierra a un techo y a un trabajo bueno esas son fundamentalmente las propuestas que venimos elaborando desde el Frente Patria Grande desde el MT desde otras organizaciones populares y que vamos a discutir con todos los movimientos sociales en las próximas semanas para presentarle al gobierno que va a entrar si Dios quiere en diciembre les decía en estos días tuvimos una extraordinaria jornada de lucha de los movimientos populares donde llevamos nuestro histórico reclamo de tierra, techo y trabajo en este momento hay otras urgencias la urgencia es la emergencia alimentaria la emergencia alimentaria porque los pibes las pibas los ancianos no no pueden comer los comedores los vendedos no dan abasto y mañana es un día muy importante para nosotros nosotras creo que para todo nuestro pueblo por primera vez logramos a través de la lucha que los sectores más pobres estén representados en el consejo del salario mínimo nuestro compañero el gringo Castro va a estar ahí peleando por sus derechos nosotros le planteamos a este gobierno que afortunadamente se está yendo en diciembre tres medidas de la más absoluta necesidad un aumento del 50% del salario mínimo vital y móvil que hoy está por debajo de la línea de indigencia un aumento de la jubilación mínima hay 3 millones de jubilados que ganan menos de 11.000 pesos por mes no se puede vivir con eso y un aumento del 50% en las partidas y las raciones para comedores merenderos y los comedores escolares qué lindo que sería que el día de mañana no estemos peleando por superar la línea de indigencia sino por terminar con la pobreza que es otra línea y qué lindo que sería que los comedores escolares y comunitarios no se abastejan de grandes multinacionales sino que los alimentos salgan de la producción sana y agroecológica de los pequeños productores de los campesinos y de los pibes que están entrando en contacto con la tierra en los polos agroecológicos de nuestro país por eso vamos a seguir peleando así que un poco con eso me despido de ustedes en esta ocasión les mando un abrazo grande un abrazo grande